Nos van a agarrar tocando démosle Aún si es de noche las luciérnagas ven Te dan poderes y la luz te salpica Aún si es de noche las luciérnagas pueden ver Aun si es de noche las luciérnabas ven Te dan poderes y la luz te salpica Aun si es de noche las luciérnabas pueden ver Pueden ver Pueden ver Pueden ver Aun si es de noche las luciérnabas ven Te dan poderes y la luz te salpica Aun si es de noche las luciérnabas pueden ver Aun si es de noche las luciérnabas ven Te dan poderes y la luz te salpica Aun si es de noche las luciérnabas pueden ver Pueden ver Pueden ver Pueden ver Aun si es de noche las luciérnabas pueden ver Aun si es de noche las luciérnabas de la luz te salpica Aun si es de noche las luciérnabas pueden ver Aun si es de noche las luciérnabas podemos ver Llegal que más las luciérnabas puedan ver Tp Juntamente las luciérnabasen